La pasión nos hace crecer Hoy presentamos el nuevo hogar del gran equipo paseo Basado en la fuerza de la historia que nos recuerda la grandeza de nuestra cultura Un moderno escenario para los que cantimos celeste Lo que bolivaristas y paseños se merecen Donde palpitaremos los triunfos, gritaremos los dolores Esta será la casa de la pasión celeste Veinte mil personas palpitarán con el mismo color Mostrarán su pasión por nuestro equipo celeste Los gritos de cor recumbarán y tembladerán Se extenderán por toda la paz y enorgüecerán la bolivia Bienvenidos y bienvenidas a nuestro teño Aquí vamos a sentir el fútbol Aquí vamos a vivir las luchas Aquí vamos a gritar con más fuerza ¡Viva Bolívar campeón!